En el estudio del amigo Telles, Radio Arco, voy a cantar una canción que se llama Te quiero de Perales, dedicado a todo el personal de aquí de Radio Arco y a todo el pueblo de Arco. Una canción que es muy profunda y que le va muy bien a algunas parejas que ya se han separado o seguirme viendo juntos. Ya. Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Cada vez que la noche llega tu pelo, de cada estrella blanca, yo siento celo Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro, cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol El centro de mi corazón El centro de mi corazón